Buscando reconstruir su carrera, Joseph Parker no pudo lograr el final espectacular anhelado contra el competitivo peso crucero británico Jake Macy en Manchester Arena. Cuatro meses después de sufrir la primera derrota por knockout de su carrera contra su compañero británico Joe Joyce, Parker quería desesperadamente una actuación llamativa después de caer del segundo al octavo lugar con la OMB. Si bien Parker nunca tuvo problemas en la victoria por decisión unánime con tarjetas de 96-93 y dos idénticas de 97-92, no pudo dar el golpe de gracia deseado en un esfuerzo que se quedó corto. Parker controló el centro del ring en todo momento contra Macy para conectar varios golpes fuertes en las rondas 3 y 4, pero finalmente no pudo capitalizar o utilizar su ventaja de peso de 14 kilogramos. Su mejor tiro de la noche llegó en la sexta ronda, cuando atrapó a Macy con un fuerte derechazo, pero también fue pesado en las rondas posteriores. Macy terminó con un corte sobre su ojo izquierdo, pero tomó los mejores golpes de Parker y conectó algunos propios a medidas que avanzaba la pelea. En general, sin embargo, Macy adoptó en gran medida una estrategia defensiva y evasiva, que dificultó que Parker negociara como esperaba. La pelea fue competitiva a veces, pero también se vio frustrada por Macy que a menudo se amarraba, una táctica frustrante que lo vio deducir un punto en la octava ronda. A pesar de sufrir la segunda derrota de su carrera, Macy en su primera pelea como peso pesado sacará más provecho de esta salida que Parker. Después de cinco combates en los últimos tres años, Parker está ansioso por recuperar el tiempo perdido en 2023. Habiendo entrenado durante Navidad y Año Nuevo para este regreso, Parker pasará tiempo con su familia, pero está considerando al menos dos peleas más este año. Gracias por ver el video.